... Hola doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Presidente del Consejo Deliberante, Tafieja. Exactamente. Nosotros asumimos hace un par de semanas en el cargo de concejal, para el que fuimos ungidos por el voto popular, y ya en la primera sesión del Consejo Deliberante, se postularon dos mociones, en ambas mociones, tanto del bloque peronista como de la oposición, me propusieron a mí como presidente del Consejo, cosa que agradezco y aprovecho este momento para agradecer esa deferencia, y fueron mis pares los que me ungieron presidente, y en esa condición hoy estamos trabajando por Tafiejo. ¿Es oriundo de dónde usted? De Tafiejo. Nací en Tafiejo. Nací en Avenida LEN 61, a 50 metros de la estación ferroviaria de Tafiejo. ¿Hace cuánto tiempo que comenzó con política? Yo siempre digo que mi primer acto de militancia fue a los 9 años, año 83, cuando un amigo mío, cuya mamá se postulaba para concejal, un día estábamos en el grado, me dice, mira, a la vuelta de tu casa hay una sede, hay votos y hay afiches. Esas palabras y ese momento es algo que no lo pude olvidar, y es un mojón que yo lo referencio como mi primer acto de militancia, después, por supuesto, en la adolescencia, en la universidad, también milité dentro de la juventud universitaria peronista, en el año 2011, el doctor Javier Noguera me convoca a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, para cubrir lo que es la administración y la asesoría legal de esa repartición, y comenzamos a trabajar juntos en política. Usted dice, a media cuadra de los talleres ferroviarios. Los talleres ferroviarios, ¿qué son hoy en Tafiejo? Los talleres ferroviarios hoy en Tafiejo es un predio de 23 hectáreas, que hace 100 años se erigió en Tafiejo, que llegó a ser en su momento, quizá uno de los talleres más grandes de Sudamérica y del hemisferio sur, y hoy lo que se hace es, aparte de que esté ahí constituida la municipalidad, en la parte posterior, se hace mantenimiento y reparación con no más de 40 obreros ferroviarios, y el resto, digamos, está por decirlo así, es un predio importante, que está hoy ocioso, salvando por supuesto esta tensión que se está dando con estos compañeros obreros, y de ahí justamente nació, ya lo había dicho Javier en campaña, la causa ferroviaria es una causa que pertenece al pueblo tafiseño porque mucho, en mi caso personal, soy hijo y nieto de ferroviarios como tantos tafiseños, como tantos coterráneos míos, y la verdad que cuesta creer que 100 años después, cuando el mundo y cuando las principales capitales del mundo, su desarrollo se mide en tantas vías férreas se hagan anualmente, en nuestro país, por decirlo de alguna manera, y a lo largo de distintas vicisitudes que se fueron sucediendo, por factores endógenos y sobre todo por factores exógenos, que hoy lo estamos viviendo, digamos, en otras temáticas, pero esto sigue produciéndose sobre todo en América Latina, se cerraron, se despidió gente, y por supuesto eso fue un retraso tremendo, un país como Argentina, con su extensión, no podría desarrollarse sin tener vías férreas, esto es un mecanismo de transporte, hablo siempre mixto, pasajeros y carga, ecológico, económico, seguro, el tren es un ordenador social, nos devuelve el tiempo, hoy pongámosle el caso de algo que está ocurriendo hoy en nuestra provincia, tenemos realmente un problema grave en lo que es el transporte público, esto ya lo veníamos hablando inclusive con nuestro intendente, con Javier y con los compañeros obreros ferroviarios y con mucha gente especializada en la materia, no lo quiso proponer como en la campaña Javier, porque entendió que esto debe trascender todo tipo de color político y sobre todo de contienda electoral, esto es algo que está pensado para el futuro, me refiero al tren elevado metropolitano que vuelve a reflotar esta causa a la que nosotros los tafiseños estamos muy apegados y hoy es nuestra causa el tren elevado metropolitano con las tres líneas que se propone para que pueda el área metropolitana, que curiosamente hoy tiene un millón de habitantes y representa solamente el 5% de lo que es el territorio geográfico de Tucumán y esto hace que ya el tiempo haya dejado de ser nuestro, no podemos trasladarnos con la previsión temporal del caso porque seguramente vamos a demorar dos o tres veces más, esa es una de las aristas que tiene esta propuesta. Que ya fue presentado este proyecto del tren metropolitano elevado. Absolutamente, esto es algo que lo estamos presentando con nuestro intendente a la cabeza, ahora en mi nuevo rol de presidente del Consejo Deliberante, por supuesto que también vamos a apoyar esa causa y la fuimos diseminar, somos juglares de esta causa, la fuimos llevando y presentando distintos claustros académicos, arquitectura, la Federación Económica Tucumana, en los medios, en Tafi Viejo, yo mismo como Secretario de Gobierno, que es el cargo anterior que yo ostentaba en la municipalidad, fuimos por los consejos deliberantes de toda el área metropolitana, también para hacerles esa propuesta porque en definitiva nos beneficia a todos los municipios que constituimos esta área. Bueno, bueno, sacando un poco del tema del tren, ¿cómo va a seguir trabajando este nuevo periodo? Este nuevo periodo que se inicia, seguiremos desde el lugar que nos toca, trabajando por el engrandecimiento, por el desarrollo de nuestra ciudad, nosotros no debemos olvidar que venimos de estos últimos cuatro años realmente difíciles, solamente con el apoyo de la provincia, y no obstante eso, con nuestro intendente lo que hicimos es fortalecer nuestros cuadros técnicos para que la administración municipal de Tafi Viejo tenga los cuadros, digamos, preparados para realizar este tipo de obra, hablo de la hostería municipal Atahualpa Yupanqui, del puente de calle Maipú, de la policlínica, modelo que se erigió en Lomas de Tafi, por supuesto, y de esa misma manera, y convencido de que la generación de obra pública genera también trabajo, no vamos a hablar de lo que significó el trabajo para este último año, porque sabemos que los índices de desocupación son alarmantes, pero desde la administración municipal pudimos también en esa proporción poder también generar trabajo y mano de obra para que la gente pueda seguir por lo menos recibiendo un salario que no se corte tampoco el trabajo informal, que siempre muchas veces depende del ingreso y de lo que es el trabajo formal, ha sido muy difícil, pero estimamos que con este mismo ímpetu y con esta misma energía de hacer crecer a nuestra ciudad y a nuestra provincia, también con el nuevo gobierno nacional que tiene en mira de igual manera el crecimiento de nuestro país, vamos a poder llevar más soluciones para nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, Bruno. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos, hablamos del tema de cannabis, hablamos del tema del sector laboral, y también ya está el doctor López, el doctor Martó, el doctor Méndez Uribur y el doctor Sagarese para que hablemos de política Chile y Bolivia. Ya volvemos.